de la familia de escasos recursos perdió todo su patrimonio luego de que pues un incendio arrasó arrasó con el tejabán que habitaban en la colonia Rubén Jaramillo en el siniestro el padre de familia resultó con quemaduras de consideración debido a que ingresó al lugar fíjese nada más para salvar a sus tres hijos y a su esposa por lo que pues tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital un hombre se debate entre la vida y la muerte pues resultó gravemente lesionado tras salvar a su familia de un incendio que acabó con su hogar ubicado en la colonia Rubén Jaramillo durante la mañana de este viernes los hechos fueron reportados al sistema de emergencias 911 minutos después de las ocho horas luego de que vecinos del sector se percataron de una columna de humo proveniente de un tejabán de la calle Francisco Villa entre Génaro Vázquez y Jesús del Valle Arispe elementos del cuerpo de bomberos y de la policía municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de la situación encontrando a un hombre lesionado al exterior del inmueble que era consumido por el fuego el hombre identificado como Jesús Alejandro López Álvarez de 26 años presentaba diversas quemaduras alrededor de su cuerpo pues según testigos fue alcanzado por las llamas cuando sacó a sus tres hijos de su hogar para ponerlos a salvo con ayuda de algunos vecinos quienes los resguardaron en un domicilio el padre de familia recibió primeros auxilios de los rescatistas y posteriormente fue llevado de urgencia hasta el hospital general por paramédicos de la Cruz Roja asimismo Paola esposa del hombre y sus tres hijos César de 10 años Tadeo de 7 y Melanie de 5 fueron llevados al mismo nosocomio a fin de recibir una valoración tras haber sufrido una ligera intoxicación por la inhalación de humo tras intensas maniobras los apagafuegos lograron poner bajo control el siniestro el cual redujo a cenizas la vivienda hecha en su mayoría de madera y lámina dando a conocer que no se pudieron determinar las probables causas del mismo al llegar encontramos un incendio a lo que es una habitación completamente involucrada se va a ir algunos muebles algunos colchones y logramos detectar una persona con quemaduras asimismo Cruz Roja se hizo cargo de atender a la persona y bomberos por parte del control del siniestro alguna causa del incendio la verdad se desconoce ya cuando nos reportaron algunos colonos presumieron que el incendio pudo haber sido provocado de forma intencional pues señalaron que alrededor de las 4 de la mañana un colchón se quemó al exterior del tejabán por lo que entre vecinos lo extinguieron utilizando cubetas con agua sin embargo horas después sobrevino el segundo siniestro que arrasó con la vivienda agregaron que el pasado viernes otra propiedad cercana fue consumida por un incendio aproximadamente a la misma hora aunque dijeron desconocer quién pudo ser el responsable por lo que esperan que las autoridades abran una carpeta de investigación para esclarecer ambos casos informó para tele zócalo augusto rodríguez